Muy bien señoras y señores, y vamos a dar comienzo al espectáculo en sí. Cantos y leyendas del litoral presenta el Festivalísimo del Chamamé en el Lunapor de Buenos Aires. Diles tres recuerdos que me alimenten, hoy que en solitario me encuentro lejos. Ese pago hermoso donde mi niñez pasé, felices momentos que jamás olvidaré. Añoro esos días cuando muchacho, de una guayna linda no enamoré. Juramos querernos con cariño puro y fiel, pero la distancia y el tiempo me hizo perder. ¡Qué feliz sería volver al tiempo y vivir la dicha que tanto anhelo! Estar junto a todos los amigos del ayer, esa primera novia que el grato abandoné. ¡Gracias! 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 ¡Oh, mi tostado pico blanco, compañero inseparable! Vamos hacia el irremediable camino de la vejez, a mi viejo se me veía vos bichosco y cansado. Nada queda del tostado que con una china enanca Salía de la bailanta galopando atravesado 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 separar. Le dijo yo me quiero separar y entonces el doctor Pérez le dijo, pero ¿por qué te vas a separar? Y me voy a separar, le dijo, porque hace cinco años que estamos casados y vos nunca me llevaste a ningún lado a divertirme, yo me quiero separar, si no me llevaste a noche un cabaret. Miren qué problema para el pobre médico. Entonces el doctor Pérez le dijo, bueno, está bien, no se hagan problemas. Yo la voy a llevarle a la mujer. La voy a llevar esta noche a divertir a un cabaret. Sí, dice, porque si no me llevas al cabaret, yo me separo. Está bien, te voy a llevar. La lleva al cabaret. Apenas llegan a la puerta del cabaret, el portero que estaba ahí le dijo, buenas noches doctor Pérez. La señora, viste ya, cuando entran le dice, sí, ¿me qué significa eso? Ahora te voy a explicar, no me hagas ningún problema. Dice, por favor, yo ahora te voy a explicar. Cuando llega a la mesa, el mozo le dice, buenas noches doctor Pérez, un whisky como siempre. La mujer dice, ¿cómo? Dice que atiende a los médicos, que atiende a los remedios, que atiende a los enfermos. Y este viene toda la noche el cabaret, la mujer ya estaba mirando, ¿viste? En una de esas sale la chica que hace el estrictín. Hasta que llega la última prenda, se la va sacando de a poquito y cuando se saca, dice, ¿para quién es esto? Y el público gritó para el doctor Pérez. La mujer agarró y le dijo al médico, no te aguanto más, escame. Y el tipo le seguía atrás, le decía, yo te voy a explicar, mi amor, lo que pasó. No me explique nada. Pasa un taxi, la señora se mete dentro del taxi, el marido que le decía, escúchame, querido, yo te voy a explicar, no me explique nada, es un desvergonzado, un desgraciado. El taxista le dijo, mire doctor, que a usted le tocó loca, pero como está ninguna, ¿eh? El taxista le dijo, mire doctor, que a usted le tocó loca, que a usted le tocó loca,